Durante la celebración del Día del Padre, el Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá, la policía dispondrá de 600 efectivos con el propósito de garantizar la seguridad a las familias que se reúnen en torno a esta celebración. Vamos a tener varios controles en establecimientos públicos, puestos de control, algunos lugares donde nuestro personal va a estar disponible, que tenemos focalizados de zonas donde la gente va a tomar sus alimentos al almuerzo, van a la comida, zonas grumet. También habrá acompañamiento de la policía en centros comerciales, mientras que en las vías se realizarán controles y registros a personas. El acompañamiento de todas estas actividades especiales que se van a desarrollar en el área metropolitana, aparte de los cuadrantes que están dispuestos para la seguridad ciudadana. Por esta fecha, pero el año anterior, las autoridades reportaron en Colombia una reducción del 34% del homicidio en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. La policía insiste en celebrar el Día del Padre en paz.